Muy buenos días, bienvenidos a Jueves de Antojos. Hoy vamos a preparar un pulpo dorado sobre una cama de papa gratinada. Los ingredientes son los siguientes. Tenemos pulpo, papa laminada, queso parmesano, crema de leche, tomate que le vamos a poner al sartén, orégano, pimienta, sal y nuestro principal actor, el pulpo. El pulpo lo cocinamos en agua aproximadamente por 45, 50 minutos, en un agua que tenga hojas de laurel, sal y unas pepitas de pimienta en grano. Entonces vamos al pulpo, el pulpo lo ponemos a un sartén, ya que está blandito, ya cortamos el tentáculo, lo ponemos. Si escuchan como suena, una gotica de aceite de oliva, muy poco porque necesito que se dore, no que se frite, lo llevamos al fuego. Mientras que el pulpo se dora, vamos a armar el sartén. Entonces vamos a preparar la salsa para el sartén. Más o menos de unos 200 gramos de crema de leche. Le ponemos queso parmesano sin miedo, bastante queso parmesano. Pimienta y sal. Cuando ya tenemos esta salsa, la tenemos bien mezclada. Ponemos una base. Y empezamos a extender. Esta es una papa sabanera cortada en láminas y la precocemos, que quede bien de sal. Y la empezamos a extender. Más o menos unos 150 gramos de papa. Acá le ponemos otra capa de la salsita. Vamos haciendo la capita. Tenemos más papa. Y terminamos cubriéndolo con la salsa. La extendemos bien. Lo bañamos con el queso parmesano. Ya tenemos acá nuestro sartén de papa. Lo vamos a llevar al horno a gratinar. A ese sartén también le vamos a poner unos tomates asados. ¿Se acuerda los tomates que asamos para acompañar la ensalada la vez pasada? Esos mismos tomates asados en el horno, vamos a ponerlos para acompañar nuestro pulpo. Cortamos en cuatro. Le colocamos aceite. Pimienta. Orégano. Orégano. Un poquito más de aceite. Sal. Y al horno. Miramos nuestro pulpo. Ya está tomando, miren, el color dorado. Lindo. Más aceite para que llegue a dorarlo. Por temas de tiempo, yo ya tengo en el horno dorando un sartén y mis tomates. Eso más o menos se gastan 15 minutos en el horno para llegar a este dorado. Ya lo tenemos, miren, que quede perfectamente dorado. Los tomates. Y aquí vamos a ponerlos dentro de nuestro sartén de papas gratinado. Listo. Listo. Se ve lindo. Se ve lindo. Listo. Se ve lindo. Podemos poner una rodaja de limón. Aquí tenemos nuestro pulpo, que está muy tierno. Y miren, aquí se nota, este dorado queda tostado. Y lo terminamos con un toque de pimienta recién molida. Y listos para disfrutar esta delicia de sartén con pulpo dorado. Los espero el próximo jueves de Antónimo.